Y ahí me retrotraigo de inmediato a la década de los 80, la medianía de los 80, cuando yo era un puber, 12, 13, 14 años, se me instalaba a verla en la televisión blanco y negro para poder pillarla, porque ella hacía el reclame de las bebidas colas y aparecía con una mesita y con dos botellas, unos cambuchos amarillos y te decía, acepta el challenge, acepta el desafío, deja que tu sabor decida. Y ella, está acá atrás. ¡No! Y quiero decirle antes que ingrese, porque tal vez nunca se lo voy a poder decir cara a cara, ¡Qué nervio! Que cuando ella decía, deja que el sabor decida, yo a ella, siempre la elegí primero. Señoras y señores, en Juego Textual presentamos a una mujer efervescente y simplemente inolvidable, con ustedes, Katy Salofni. ¡Bravo! ¡Ayúdame! Perdóname, tal vez llegué tarde, pero te lo tenía que decir. ¡Cara, cara! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Perdóname, no pude evitar confesar esto, ¿no? ¿Y por qué no me lo dijiste en el camarín? ¡Ay, no lo sé, no lo sé! Es que, como te decía, soy hombre casado, pero sin embargo, sin embargo, te quiero. Bienvenida, Katy. ¡Ay, yo también te quiero! Muchas gracias por estar con nosotros. Un gran aplauso para nuestra invitada el día de hoy. Muchas gracias. Estamos con ella. Y si tú quieres participar, si quieres ser parte de esta conversación, es muy simple. Hashtag Juego Textual o arroba Juego Textual 13. Y si quieres ganar dinero junto a nosotros en este día, en esta noche especial, es muy simple. Tomas tu teléfono de celular, dejas el combinado un segundito al lado y pones la palabra Juego el 5556. Así de simple y puedes ganarte muchos combinados más por la alta suma de dinero que estamos entregándoles. Por ahora, bienvenida nuevamente. Gracias. ¿Contenta? Gracias por la invitación, de verdad. Uy, pero a tantas mujeres acá se pasaron. Gracias, Katy. Fantásticas todas ellas. Y nosotros iniciamos esta conversación a través de El Campo Minado. ¡Guau! 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 ¿Quién inicia esta conversa? ¿Quién pregunta primero? A ver... ¡Ahí está! ¡Ve, goberoso! Ya, muy bien, muy bienvenida, Katy. Me encanta que estés aquí rodeada de este círculo de mujeres. Vamos, te explico un poco la mecánica. La pregunta va dirigida al público. Ellos van a elegir una respuesta y después tú nos dices cuál es la respuesta correcta para ti. Perfecto. ¿Ok? Ok. Querido público, ustedes saben que recordamos a la Katy como una gran animadora de matinales que fueron insignes en nuestro país. Sí, sí. Como el buenos días a todos y el mucho gusto. Sí. ¿Cuál creen ustedes que fue la salida más dolorosa para ella? ¡Upa! A, salir del buenos días a todos o B, salir del mucho gusto. Uy, entramos en una conversación muy importante. El público, por supuesto, vio a Katy en esto y tiene su impresión. El público vota, pero la única que tiene la respuesta es nuestra invitada. Por favor, A o B. Esto es como un... ¡Ay, qué nervio! ¡Uy! Espérate. ¿Qué gusto? Los dos. A, buenos días a todos. A, buenos días a todos. Sí. B, mucho gusto. Está de lado a lado. ¡Ay, qué nervio! ¡Qué nervio! ¡Ay, no! ¡Mucho gusto! Veamos entonces qué es lo que nos dice el respetable a través de las estadísticas 3, 2, 1. ¡Ya! Observemos bien qué fue lo que más le impactó y lo que más dolió en esta conversación. El público sugiere lo siguiente. Dice... ¡Mira! ¡Uy! 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 Igual que el público. Conocen tu corazón en el fondo. Lo que pasa es que son salidas distintas porque el Buenos Días a Todos yo llegué prácticamente a ser un reemplazo. Ya. Claro, con toda la química, la buena onda y todo lo que significó encontrarme en pantalla con Felipe que siempre tuvimos muy buen match y muy buena sinergia. ¿A quién reemplazaste? Es que, o sea, se fue la tonka en ese momento. Claro. Se vino para acá. Entonces me dicen a mí que ocupe su lugar, de alguna forma. Ajá. Pero bueno, siempre yo tuve la sensación de que esto no iba a ser de larga duración, de alguna forma. Y después, a donde quiero llegar es que para mí el Mucho Gusto fue un programa que fuimos construyendo juntos con Lucho y que logró convertirse en un fenómeno en pantalla muy poderoso y para mí era como mi hijo. Entonces, en los últimos dos años, y como es sabido, y está el relato en mi libro también, fue muy triste como de alguna manera me fueron sacando de ahí. Y eso es mermarte la confianza, la autoestima. Y ahí, bueno, claro, no quedó otra que retirarse nomás. ¿Cómo te fueron sacando? ¿A qué te refieres con eso? Sí, es que no, no, yo preferiría no entrar como en detalle, pero uno se da cuenta, porque a ver, las mujeres de alguna forma tenemos en televisión fecha de caducidad. Sí. Porque vamos cumpliendo años, simplemente porque nos van saliendo canas o porque nos vamos poniendo un poquito más gordas. ¿Pero tú crees que fue un tema de edad? Yo creo que sí, yo creo que sí, de edad, de que tampoco había una muy buena relación con quien era en ese momento el productor ejecutivo. Entonces, estas son situaciones que se conocen. Sí. Y lamentablemente fue así, pero para mí fue muy doloroso, porque tú te vas dando cuenta y te tienes que quedar callada. O sea, es un proceso en el que vas un poquito sola. Oye, Katy, ¿qué pasó con el equipo? ¿Sentiste algún apoyo, algún acto solidario de parte del equipo, del mismo Lucho? Qué complejo. Que fue como una... Ustedes funcionaban muy bien los dos. Sí, lo que pasa es que es complejo, porque todo el mundo cuida su metro cuadrado también. Entonces, esto era algo muy soterrado, que no se sabía mucho, pero sí que se... Se siente. Se siente, se percibe. Son sutileza. ¿Y cómo se hace para estar en el día a día en un programa, al frente de un programa, sabiendo que todo esto estaba pasando? Como tú dices, quizás cada uno cuida su lugarcito, pero tú tener que enfrentarte a diario, en las pantallas, y poner la mejor cara. ¿Cómo lo hacías? Poner mucho sentido del humor y porque soy actriz. Ah, Katy, ahí sobre el oficio. Katy, perdona, pero voy a ser súper vulgar quizá, pero de repente, o sea, yo me pongo en tu lugar y a mí me dan ganas de mandar toda la mierda. De repente, tú nos sentiste las ganas de decirle a esa persona, oye, ya, pero córtala, ándatela. No, yo soy de reacciones como más tardía. Después me vienen esas rabias, después me enojo conmigo misma, pero cómo fui tan huevona. Te lo guardáis en el fondo. Claro, me lo guardé. O por qué no fui también directamente a otra parte. No lo hice porque me cuesta, me cuesta mucho. Sí, duro, es muy doloroso. Pero hubo algo puntual que gatillara todo esto que tú sentiste hasta lo que pasó al final, algo que te dolió, te molestó fuerte, algo que haya marcado tu estadía ahí. Es que todo eso, ese último tiempo fue todo muy doloroso. Sí, porque es triste cuando tú haces todos los intentos por llevarte bien con una persona y eso no resulta. Que hay mucho también, creo yo, Katy, como de química. El trabajo que nosotros hacemos desde actuar, animar, también es muy subjetivo. Es como uno engancha o no engancha. Pero me gustaría volver sobre eso que dijiste, que hay ciertas situaciones frente a las que tú te paralizas, que no te sabes cómo defender y las reacciones tardías. Y yo creo que ahí las mujeres tendemos, porque es lo que nos han enseñado, a buscar como qué es lo que hago yo. Me estaré poniendo vieja o quizás soy muy latera. Es que hablo de estos temas. Para darle como explicaciones de la forma en la que a lo largo de la historia nos han puesto la pata encima. Entonces, creo que solo puedo empatizar contigo cuando tú dices, me quedé paralizada, no sabía muy bien qué hacer. Porque fuera la intención o no, no hay mucho que hacer. Claro, fuera la intención o no de esa otra persona, no se puede cuestionar lo que tú estás sintiendo. Y si tú te sientes menoscabada, si sientes que estás siendo ninguneada, si sientes que estás perdiendo un apoyo de un proyecto que levantaste de cero, no es discutible. Y es así, creo. Sí, la televisión es muy cruel con las mujeres. Estoy hablando de la industria. La industria en general. Y no solamente en el campo de la animación y la conducción, también en el campo de la actuación, en el campo periodístico también. Yo creo que todas sabemos de lo que estamos hablando acá. Nos reconocemos. Porque el abuso en la mujer tiene una dimensión bastante profunda, amplia y brutal. Histórica. Y ancestral. Ancestral. Y es algo que solo nosotras podemos entender. Porque si bien hay hombres abusados, pero disculpa, cuando también, yo sé que hay abuso también en los hombres, sin duda. Pero en lo que a nosotras como colectivo, como tribu, como féminas, nos ha sucedido en términos históricos y culturales, es distinto. Es una dimensión diferente. Al final de esto. De eso estoy hablando en televisión también. Las tesis levantan lo que levantan a nivel mundial. Fue mi gran inspiración para empezar a escribir mi libro. Porque hay algo sistémico. Perdona, me dueña. ¿Te sentiste en algún minuto, Katy, también como, no sé si amenazada, cuestionada, es la palabra más justa, por tener esa claridad y esa lucidez? ¿Era un tema que se discutía? Sí, porque no eres casada, porque no tienes hijos, porque soy feminista, y porque digo las cosas que pienso, y cómo las pienso, y cómo las siento también. Entonces, cuando te dicen por acá, ella, la feminista, ¿te dijeron eso? Se te respeta menos cuando tú no tienes hijos. Se te dijeron por la muera así, ella, la feminista. Sí, cosa de ese tipo. ¿Y tú qué hacías ahí con eso? Ahí tú no sabías reaccionar. Bueno, se me corría el hecho de la cara, pero nada más, y después lo volví a poner. Igual es súper loco, porque, perdón, Pepi, es un equipo con el que yo trabajé después, y siento que justamente llegué a ese lugar por todo eso que a ti se te cobraba, porque no estaba casada, porque no tenía hijos todavía, porque soy feminista, como van cambiando los tiempos de alguna forma, pero por eso quería decirte que creo que no es cuestionable la experiencia que cada uno tiene, que lo que el otro siente, tú no lo puedes cuestionar independiente de las intenciones que uno tenga. Esos son los límites del abuso. Cuando uno dice, hey, como hasta aquí, independiente de la intención que el otro tenga, importa cómo yo me siento, cuál es el límite que yo pongo frente a eso. Entonces, no sé si ha cambiado tan profundamente la televisión, pero respiro un poco más aliviada cuando digo... Pero es una construcción de postas. Sí, nos vamos pasando unas a otras y todo el rato diciendo, hey, no te olvides, que alguien dio esta batalla antes que tú para que tú estés acá. Y eso es algo que, como tú dices, vivimos las mujeres. Bueno, cuando tú hablas de las tesis, para mí, desde el movimiento Me Too, el estallido social y los movimientos feministas poderosos que salieron a la calle, y las tesis, las tesis. No, las tesis. Cuando aparecen las tesis, no sé si se acuerdan de esa escena, esa performance que se hace frente al Estadio Nacional. La senior, la senior, la senior. Y dicen, no sé, a mí también me pasó. Cuando cruzan fronteras, ¿no? Cruzan fronteras, se van a Europa con la misma performance. Cuando lo vean en Turquía, en España, en Francia. Estamos hablando de lo mismo. Mira lo que pasa en Irán. Claro. A mí me pasó. Mira lo que pasa con los condenados a muerte porque protestan por los derechos de las mujeres. Yo quería decir esto último, reivindicar lo que somos, la postura de la mujer. Yo tengo una hija de 37 años y viene como he aprendido de ella. Mamá, no comentí el cuerpo de las demás, aunque esté fea, bonita, arrugada, gorda. Da lo mismo, mamá. Hacerse respetar en el trabajo, el trabajo que sea, aunque sea televisión. Hacernos respetar como compañeras, la sororidad, estar juntas, potenciarnos en lo que somos de mujer. Y creo que hemos logrado varias cosas y creo que estamos más. Sí, se han logrado muchas cosas. Muchas cosas. Y además, ¿sabéis qué? Uno es raro, ¿eh? Aunque no nos conozcamos, pero uno se siente empoderada. Y yo me siento mucho más empoderada en un lugar de trabajo sabiendo que tengo otras mujeres que están en la misma que yo apoyándome. Tus pares. Es muy raro, ¿ah? Porque no las conozco. Eso quería decir. ¿Cómo que no nos conocen? ¿Cómo que no nos conocen? Yo, como padre de una pequeña de nueve años, quiero agradecerles a todas ustedes, a todas las que hoy día están acá conversando de este tema porque, por supuesto, la conversación es la que moviliza las energías, abre las mentes y también los corazones. Muchísimas gracias a todas, amigas, por esta conversación. Lo que viene es segundo campo minado Watch and Wear. Vamos. 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 ¿Quién conversa? ¿Quién pregunta? ¡Ellos! Ahí está. Katy, querida, tú ya sabes la dinámica. Yo hago la pregunta y después el público vota y tú respondes. Ok. Katy empezó, acá les voy a dar un dato, él animando, obviamente, el Extra Jóvenes, en los 80, ahí empezó tu carrera televisiva y en ese programa llegó un joven y buen mozo, eso lo puse yo, asistente de producción con el que tú fuiste muy partner. ¿De quién estoy hablando? Díganmelo porque ya todos saben. ¡Felipito! ¡Felipe Camiruaga! Exactamente, Felipe Camiruaga. ¿Se habrá enamorado Katy de Felipe Camiruaga? A, sí, B, no. ¡Ay! Todas tomaron muy rápido el teléfono porque por supuesto quieren opinar acerca de esto. A, sí, B, no, el público vota pero volvemos a ti, Katy, solo tú. ¿Tengo que ponerme ahí? Lo mismo, sí. Lo mismo, lo mismo. A, sí, B, Por favor, no dudes ahora. No, sin ninguna duda. No hay duda. El respetable también ha votado, ella ha dicho que sí. Veamos si hay match con la opinión del público. Observemos. Muy bien, ahí está. ¿Estaba enamorada de Felipe Camiruaga? 100%. 82% que sí. Bueno, no hubo duda en ninguna de las partes hay match esta noche. Muy bien. Sí. Katy, bueno, ustedes se conocieron, él llegó a hacer su práctica, tengo entendido, y ahí ustedes se conocieron y tú fuiste parte fundamental de la carrera de Felipe cuando empezó. Sí, pero el amor fue a primera vista. Sí. Ah, todo. Tú lo viste y dijiste, ah, qué rico. No, claro, no. Primero, no, si uno no va a ver el alma, la gente dice, el alma, el aura, después uno ve esas cosas. el aura, la energía. No, claro, yo veía así como el muchacho que está ahí de yo aquí, ponte tú, ese, ese, con sus pensores, veía un chico con sus pensores engominado, que no es el caso del joven que veo acá. Claro. pero, no, bien. Y, y lo veía, lo veía por ahí por los pasillos, lo observaba, hasta que de repente lo meten en un programa, ¿te acuerdas del Justus Lidic? Sí, por supuesto. él sale de ese programa que era musical, que venía antes del Extra Jóvenes, o después, ya no me acuerdo. Pero ahí ustedes no se habían dirigido la palabra. Nada, 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 y se va a Justus y lo meten a él, y lo hizo pésimo. Ay, no, te crees. Duró muy poco. No lo puedo creer. Te lo prometo, porque él necesita a alguien que lo van a dejar. Un partner, un partner. ¿Cachai? Ah, perfecto. Entonces, lo sacan de ahí, y le digo a la Sole Silva, que era la productora en ese momento, la Sole, ¿te acordás? Sí, la abuela. La abuela, la abuela. La abuela. Y le digo a la Sole, weona, este, traelo. Perdón, pero este, sí, estamos en esa vida. Ahí está en esa vida. Sí, está en el diccionario. Entonces le digo, weona, traigamos a este hombre acá. Este pedazo monomérico. Pero ¿por qué? ¿Te gustaba? ¿No? Porque viera ahí, porque si, yo no lo conocía. Le dio potencial, pero quería ahí, y quería ahí darle la oportunidad. Sí, darle la oportunidad. Y entra al programa, ya, con un baúl, porque él hacía un espacio que se llamaba el baúl de los recuerdos. Así, de literal era todo. Entonces llegaba con un baúl y sacaba cintas, ¿ya? Las beta, Max, todo está bien, las tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos. ¿Ya querías besarlo? ¿O cuánto pasó más o menos? Pero que es caliente la diánsula. No, no, no pasó mucho. Pero obvio. ¿Dónde te pasamos los besos? Pero como el primer día, ¿a ti también te gusta hacerlo del beso? No, mira, lo pasamos increíble con Felipe, como decíamos en esa época, que éramos todo un grupo, con Marcelo Comparini, con Felipe Izquierdo, con Viviano Castelló, que también falleció. ¿En qué momento vino el beso? No lo dilates tanto, dice. No lo dilates tanto. Eso fue en un auto. ¿En un auto? Pero cuando un año después, un año después de haberse conocido, ¿tabas? No, mucho antes, querida, ¿no? A los tres días. A los tres días, coach. A los días. Ah, mira. Obvio. A los tres días. Pero a ver, cuando uno tiene, ¿cuánto tenía yo? ¿19, 20 años? Claro. En ese tiempo uno espera 20 minutos ya. En ese auto fue un beso, no más o más. Y además que él me había echado el ojo. ¿Antes? No, Pepi. Pasó un tiempo. Contrólate, Pepi. Pero ¿cómo es eso? Yo no soy tan fácil. Pero ¿cómo es eso que te había echado el ojo? ¿Te lo dijo después cuando ya comenzaron con esta relación? Sí. Que te miraba. Sí. Mira, con Felipe y hablando bien en serio, nosotros tuvimos una complicidad muy poderosa desde nuestras historias. Nos hicimos muy amigos primero. Él me regaló una canción del... Juan Luis Guerra. ¿La de la lengua del Ruiseñor? El Ruiseñor en la lengua. La canción del Ruiseñor, Juan Luis Guerra. ¿Cuándo te beso? Fugi, por favor. ¿Cuándo te beso? Cuando... Esa. Cuando te beso. Cuando te beso. ¿Cuándo te beso? Qué bolita canción. Entonces tuvimos... Es como... Él siempre me decía tú eres como... Como mi versión en mujer y yo soy como tu versión en hombre. Tenía... ¿Cómo era él de pareja? ¿Cómo era? No, un desastre. ¿Un desastre? No, de calomiza. Lo pasamos el descueve porque era un tipo muy lúdico, un tipo demasiado entretenido, muy inteligente, muy sensible, muy profundo. Pero era un loquillo. Era un loquillo. Katy, quiero saber... Pero lo voy a hacer hasta ahí. Katy, quiero saber... Lo pasamos increíble juntos. Quiero saber si cuando el público hace match y tú dices sí, yo estaba enamorada de Felipe. Yo estaba enamorada. ¿Él te dijo alguna vez si estaba enamorado de ti? Sí. Aguarda esa respuesta. Aguarda esa respuesta. La justifica, la fundamenta. Nos da texto para conversar. Todo eso después de una breve pausa. Aguarda esa pasión. Ya volvemos con más Juego Texto. con más de 15 equipos derrotados y los mejores pasos de baile Os González. Somos los González. Dale, dale, González. Aquí comienza una nueva temporada de ¿Qué dice Chile? Liga de Campeones. Lunes a viernes, 19.15 horas por el 13. La calidad de vida y el bienestar son los principales pilares de contenido de este espacio pensado en ustedes. Es tiempo de disfrutar, de activarse, de cocinar juntos y moverse para cambiar hábitos que nos permitan vivir y convivir en armonía. Bienestar, tendencias saludables. ¿Qué significa la vida ¿Qué significa la vida civiles? ¿Qué significa la vida civiles? ¿Qué significa la vida trespanaエvita'? Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Y por supuesto, todas las ediciones informativas de Tele13. Encuéntralo en el cable y en T13.cl. Ya lo sabes. Si quieres estar al día, T13 en vivo. Solicítalo tu cable operador. Soy una mujer aymara, nacida en el pueblo de Pisigacentro, comuna de Colchane, en pleno altiplano del Norte Grande. Crecí cultivando quinoa, pastoreando llamas y alpacas. Y aprendí de mi madre a hilar, a tejer según nuestras tradiciones, era lo que debíamos hacer las mujeres. Gracias a mis profesores, aprendí a hablar español. Y pude seguir educándome en Iquique. No tenía carnet de identidad, jamás había usado zapatos. Pero mi mente curiosa me abrió puertas, transformándome en emprendedora. Junto a otras mujeres aymaras, formamos una agrupación de artesanas y viajamos por el mundo mostrando nuestras creaciones. Volví con la idea de emprender nuevamente y convertir el turismo en mi vocación. Para mostrar las tradiciones y bellezas naturales a quienes visitan nuestra gran tierra de los aymaras. Lo que me llevó a ser reconocida como la mujer emprendedora regional. Nayak Susana García Mamanitua, operadora turístico aymaratua. Acabo y estudian más. Ya está en el 13. Escalera al cielo. Lunes a viernes. Después de Gildiz. Por el 13. ¿Y tú, dónde crees que está la cultura? La cultura está en lo que nos inspira y nos entretiene. Está en las canciones, en los libros, en las películas. La cultura está en las calles, en las ferias, en la gastronomía. En la actualidad que cada día intentamos comprender. Y también están los panoramas, en la naturaleza, en los viajes. Es por eso que hoy, 13C también es radio. En el 102.1 y en 13cradio.cl. 13C Radio. Cultura en el aire. El pisco es el mejor destinado del mundo. Acompáñanos a descubrir los secretos de este invitoso. En la segunda temporada de Alambique, la ruta del pisco. Siempre por el 13C. Primero que todo, feliz año nuevo. Soy el Grinch del año nuevo. Hemos hablado harto del reciclaje. Y un tema del reciclaje que yo sé que deben tener mucho en la casa. Es que como no se bota diariamente, uno acumula. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser un proyecto que va a reducir ese espacio. Y yo sé que muchos de ustedes lo van a agradecer porque es bastante sencillo y nos soluciona la vida. Creo, abuelito, que el tope no era aquí, era acá. Así que quédense que esto es Mamá Chasquilla. Mi nombre es Natalia Pereda. Soy periodista y me considero una deportista indisciplinada. En Ecosport, seré una total aprendiz de apasionados y destacados deportistas nacionales. Y sobre todo, amantes de la naturaleza. Los acompañaré a navegar, a volar, a deslizarse y caminar y caminar. Para atrevernos a vivir más de estos momentos que nos llenan de placer, necesitaremos valentía. Y recuerden, lo más importante es que el destino no es el viaje. Así que acompáñenme a disfrutar del recorrido. Es como si estuvieramos en otro país. ¿Dónde me trajiste ahora? ¿Dónde estamos? Estamos en la Plaza Pedro de Valdivia. Ah, ¿eso es español? Claro, no. Jolines, vamos. No, esta es Plaza Pedro de Valdivia que me encanta porque es una... ¿Pongámosle un nombre? Pongámosle un split square. Está dividida en dos. Una plaza partida. Como los Bananas Plits. La calidad de vida y el bienestar son los principales pilares de contenido de este espacio pensado en ustedes. Es tiempo de disfrutar, de activarse, de cocinar juntos y moverse para cambiar hábitos que nos permitan vivir y convivir en armonía. Bienestar. Tendencias saludables. Betty Lafea. Esta semana capítulos imperdibles. Lunes a viernes 14.30 horas por el 13. Estamos de regreso. Seguimos en este momento efervescente, refrescante, feliz porque estamos con una gran invitada. Katy Salirne hoy en Juego Textual. ¿Sí? Hay emoción. Hay personas que se enojaron cuando nos fuimos a tanda porque Rayen hizo una muy buena pregunta. Por favor, amiga mía. Quiero saber si cuando tú dices, sí, estoy enamorada o estuve enamorada de Felipe Gamiroaga, si él alguna vez te dijo que estaba enamorado de ti. Sí, me lo dijo. ¿Cómo fue? ¿Cuándo te lo dijo? ¿En qué etapa de la relación? Lo que pasa es que nosotros siempre nos confesamos el cariño y el amor que nos sentíamos siempre. Tuvimos muchas etapas con Felipe. Tuvimos nuestro romance. No fue por lo leo propiamente tal, pero sí un gran romance al inicio. Y ya después fue una amistad muy profunda y muy potente. De salidas y entradas, la verdad. Como son los grandes amores, finalmente. ¿Y cómo es el amor a esa relación? ¿Porque se peleaban? Te digo en serio que estaba muy... No. ¿Qué sé qué? ¿Eso de salidas y entradas porque se peleaban? Ah, sí. ¿Iban y volvían? Sí, claro. Porque teníamos nuestras diferencias de pronto y nos separábamos por largos periodos. Pero siempre volvíamos. Siempre había una vuelta. Katy, ¿qué hubo? Y en una... Pero quiero saber, ¿en qué momento te dice? En una de esas vueltas, más adelante, cuando se encontraron con el tiempo. ¿Cuándo ocurrió esto? En un momento que hubo una ruptura, que fue la ruptura como más definitiva en términos de romance. Ahí fue cuando... ¿Y cuando rompen te lo dice? No te puedo creer. Está en mi libro. No te puedo creer. Pero Katy, página, página. Y por qué se acabó tal episodio... Oye, pero mira, tú leíste el mismo episodio que yo. Oye, es que yo... Eso es lo que yo le quería preguntar. ¿Por qué se acabó este romance? Yo sé en realidad, pero quiero que tú lo cuentes. No, yo prefiero no contarlo acá. No, cuéntamelo a mí. Ay, me encanta. No, pero está en el libro. Está todo el relato. Mi historia con Felipe es larga, trasciende muchas cosas. Y fue un vínculo indisoluble, a pesar de tantas cosas que nos pasaron. Oye, yo te quería una relación, perdón, con tu mamá también. Tenían una muy buena conexión. Él quería mucho a mi mamá y a mi hermana. Sí. Pero yo quiero preguntar otra cosa, quizás. Son amigos, tenían una buena relación. Hacían un buen match como pareja de trabajo. Sí, independiente del romance o no. Quiero volver a lo que pasó en TVN cuando saliste del Buenos Días a Todos. ¿Qué pasó con él? ¿Sentiste algún apoyo, alguna solidaridad con él? Es que yo, mira, Katy, prefiero no ir como al detalle, ¿no? Porque es como sacar de contexto un relato que es mucho más amplio y hay otro tipo de mensajes ahí. Es como la industria nos instala a nosotras. Y en esa manera en que nos instala a las mujeres, quiero que se entienda bien, muchas veces las víctimas también son tus propias parejas de escena. Porque si tú te das cuenta, como que los liderazgos los tienen hoy día los hombres en televisión. Y vuelvo a lo mismo. Es por cómo nos instalan a nosotras. Aprovechando, quería preguntarte una cosa que me quedó dando vuelta con esta historia como de que van y vuelven, van y vuelven. Como un poco esta suerte como de, no sé si viste Friends alguna vez, como Ross y Rachel, que terminaban, volvían, terminaban, volvían. Entonces, como esos amores inconclusos al final, que siempre queda la posibilidad y te tienes como amigo, después que no, quizás una pareja. ¿Qué te pasó a ti cuando finalmente Felipe se va y se va para siempre? Fue muy duro eso. Y nosotros, y esto se sabe, ¿no? Estábamos en un momento complejo. Estábamos separados nosotros. Porque había una farándula muy dura también en esa época que hizo mucho daño, ¿no? Con mi salida del Buenos Días y todo eso. El episodio del Caupolicán, por ejemplo, que fue bastante dramático. Por ejemplo. Fue muy dramático. Todo eso fue muy dramático. El episodio del Caupolicán es cuando fuiste a recibir el Copihue de Oro y él lo recibe también y a él lo pifean. Claro. A partir de esto que se vivía un poco de que había sido alguien que no te había dado el apoyo, que no te apoyó... No sabemos si privadamente, pero por lo menos que públicamente, te hablo como telespectadora, uno entendía que era alguien que no te había dado un apoyo y se esperaba. Yo no voy a entrar en detalles acá. No, claro, te hablo yo desde lo que uno veía en ese instante. Claro. Pero finalmente lo que yo quiero llegar es el momento de cuando nos volvemos a encontrar con Felipe. ¿Tuvieron la oportunidad de...? Sí, algunas semanas antes del accidente. ¿Y por qué se encontraron? ¿Cómo fue eso? Fue en una situación muy circunstancial, en un gimnasio. Donde no había nadie. Yo venía subiendo una escalera, él venía por un pasillo y teníamos que encontrarnos así bocajarros. Y fue fuerte porque yo hacía rato que no lo veía. Y nos miramos a los ojos. ¿Cómo está el chica? Me dice. Bien. ¿Y cómo estás tú? Porque era alto. Bien, me dijo. ¿Cómo está tu casa? Porque se le había quemado la casa también. ¿Verdad? La volví a construir, me dijo, y está muy linda. ¿Cómo está tu mamá? Muy bien, Leigh. ¿Tu hermana? Muy bien. Qué bonito tu pañuelo, me dice. Y miro, y yo andaba con un pañuelo que él me había regalado. Y le digo, este pañuelo me lo regalaste tú. Sí, me dijo, sí sé. Y ahí fue potente ese momento. Y yo dije, cuando nos dimos un beso, nos despedimos, que estés súper bien tú también. Y nos dimos la espalda y nos va... Una escena así de película. Sí, yo dije, este es un nuevo principio con él. Este es el reencuentro. Después de eso, no hubo tú. Después de esto, podría haber un nuevo acaso. Sí, hubo un encuentro. Esa fue como, al menos, la sensación que yo tuve. Como que cuando la gente con la que no tiene conexión, que el vínculo está ahí, el hilo rojo. El hilo rojo que no se corta nunca. Hasta que, claro, dos semanas después, tres semanas después, se corta por lo menos en este plano terrenal. Hubiese podido ser entonces esa amistad que continuara. Yo creo que sí. Sin duda que sí. ¿Sentiste en esa conversación que sí podría haberme acercado nuevamente? En esos pocos minutos, yo me encontré con su mirada. Esa mirada... De antes. O sea, cuando me dice lo del pañuelo. Con el amigo de siempre. La complicidad. Ahí, claro. Y me acuerdo cuando me regaló ese pañuelo. O sea, como... Oye, que es sabia la vida porque... Es sabia la vida. De repente, podrías no haberte encontrado y esto hubiera tenido otra historia. Entonces, por algo siempre las cosas fluyen y pasan. Y me imagino que después te quedaste con esa sensación rica de haber podido... Habértelo encontrado y haber cerrado como este ciclo de otra manera. Sí, como que uno parte con una sonrisa un poco hacia adentro, ¿no? Sí. Y el recuerdo y la nostalgia y la pena porque a mí me dolió mucho todo lo que sucedió. ¿Cómo no? No, claro. No fue fácil. La televisión es muy dura. Chiquilla. Katy... Tiene de luces... Sí. ...que yo amo... Sí. ...y de sombras. Sí, muchas sombras. Como las historias personales. Amigos, le vamos a entregar un gran aplauso a Katy porque está con nosotros compartiendo retazos de su historia. Y nuestro afán es que podamos conocerte una vez más en este 2022, 2023 de una manera fresca. Y por lo mismo, vamos a ir a otra pregunta. Otro campo minado, ¿te parece? Sí. Vamos entonces. Somos de fe. What and where? ¿Quién abre la conversación? Vamos a ver. A ver quién viene. Ahí está. Aquí estoy. Tita. Ya, Katy, aquí. Lo vamos a pasar bien. Querido público. Dios me miró a mí, pero aquí estamos tan parecidas. Somos parecidas. Perdón la risa, lo que te pregunta es lo mismo. Vamos para el público y después respondes tú. Dale. Katy ha sido siempre conductora en su larga carrera televisiva, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones estuvo haciendo entrevistas a grandes celebridades, sobre todo en el Festival de Viña. ¿Creen ustedes, querido público, que tuvo Katy una afer con... No. Ah, no. A ver. Ricky Martin. No. Me muere. Luis Miguel. Oh, no. Ojo con las alternativas, ¿eh? Ricky, Luis Miguel, el público, todas sus tecleras. El público determina a Ricky, B, Luis Miguel, las alternativas. Tú lo respondes, Katy. Quiero que sean las dos. Se puede también una patancala. ¿Eso puede poner una pierna en el lado? ¿Quiero que sean las dos? Ricky. No. Queremos que los cantí. Ella dijo Ricky Martin, el público, ¿qué es vosó? Observemos las estadísticas. 3, 2, 1, ya. Me muero. A ver, ¿qué es lo que pasa si el público acierta en esta oportunidad? Eres mi superhéroe. ¿Con quién es un romance festivalero? ¡Oh! Se equivocaron con Luis Miguel. Cuéntanos un poquito, Katy, del contexto. De cómo conoces a Ricky Martin. Primero tengo que decir una cosa, que el público no estaba muy lejano, porque se conoce la historia. ¿Qué historia? Yo le fui a hacer una entrevista a Ricky Martin. A Luis Miguel. Ya voy a contar lo de Ricky. Ya, ya, ya. Cuéntate. Es que no te puedo creer. Pero con Luis Miguel, que estaba atrás bambalinas, saliendo de un ensayo de siempre lunes. Perfecto. En aquel tiempo, con Antonio Bogdanovich. Y yo atrás con una cámara, bueno, y con un micrófono, así bien pitufa, y él con 200 guardaespaldas. Y yo le decía a mi director, imposible que este gallo me dé una entrevista. Y ahí, estoy siendo reiterativa, porque esto lo he contado muchas veces. Y ahí aparece Luis Miguel, y yo le digo, ¡Luismi! ¡Luismi! ¡Ah! Bueno, en realidad, sí puedo creer. Seguimos. ¿Qué hubieras hecho ahora mismo? Y cuento corto, la voy a hacer corta para ir al otro episodio. El tipo fue un coqueto desde el principio. Yo le hice toda la entrevista que quise. Fue larga, está en YouTube, creo. Y le hago la entrevista, y termina la entrevista, se apagan las cámaras, y él con su hopo y todo, y bien coquieto. Subronceado. Bien bronceado. Subronceado. Y me dice, pues, ¿qué, por qué no vamos a... ¡Sí! No, así a lo largo. ¿A poco, no? A comer algo en la... Pues te invito a mi suite. Pues que te invito a mi hotel. ¿Qué pasa? Ajá. ¿Y tú qué le hiciste? Tú le dijiste, no, ay, qué pasa. ¿Qué me está esperando Riqui Martín? Tengo que ir a editar esta nota. ¡No! 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 ¿Qué pasa? Es que en realidad a mí me dio miedo. Sí, todavía me dio miedo a Luis Miguel. Sí, a mí igual me hubiera dado miedo. En terror Luis Miguel, pero no Riqui Martín. ¡Yo te creo! ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Luis? Cuéntanos esa conexión con Riqui Martín. Con Riqui fue que éramos jurados en el año 92, creo que fue eso. Nos pusieron juntos a los dos. Ahí estamos. 93. Con el pelo que los dos lo teníamos igual. Ahí estamos y parecen hermanos. Sí, pues, si nos parecíamos. Hijito rico. Hijito rico. Hijito rico. Pero Katy... Jóvenes, muy jóvenes. Imagínate la edad que tenía. Katy estará en la época como, enciende mi motor. Yo soy tu dirección. Na, 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 na. No nos desviemos tan juntos, por favor. ¿En qué momento te agarró la mano? ¿Te dijo vámonos después o tú le dijiste que llegara a eso? No, no, no. Es que esto fue muy lúdico, fue muy entretenido. Nos hicimos re amigos espirituales, porque él es como muy del... Budista. Budista, eso. Ya, pero espérate, que empezaron a hablar de budismo. Pero espérate, pues no. Es que Katy, yo a ti no, pero hay gente que se pone engrupir Empieza a hablar de la karma ¿Cuándo se produjo la tensión sexual? No, todo el rato nos pasaban cosas Yo creo que los jurados de festival lo pasamos muy bien Sí, lo pasamos muy bien Y yo me lo llevaba a carretear a Concon Ah, después del festival Lo subía a la maleta de mi auto para que no nos vieran Debajo del Sheraton del Mirada Y salíamos en mi auto y me lo llevaba a Concon Nos íbamos con el general y con la Verónica Cereña ¿A dónde viene el carneto? ¿Con qué? ¿Con qué general? El general No, el general El cantante No, 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 no El general ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? A comer una eficaz que hay de arriba A comer empanada A comer loco No Y se comían loco Se fueron a comer un loco ¿Se comían loco? Se comían loco Y se comían marisco Y van a comer marisco Y yo no comía el marisco A él le encantaban los locos Entonces todos los días quería que lo llevara a comer loco ¡Ay! Katy, pero tengo una pregunta ¿Y a quién se le ocurrió meterlo al portamaleta? ¿Tú le decías Ya, métete acá Y así pasamos piola? ¿O él te dijo Ya, méteme acá No Ahí entre los dos Entre los dos ya O a veces lo metía atrás en el auto Porque ese es un nivel de intimidad muy grande Con una frazada Con una frazada No, pero Envuelto Te juro Pero cuando se dieron algún besito ¿Pasó algo más? En la duna En la duna Pero queremos saber Un beso En el libro Katy, por favor Te lo digo Por favor Nosotros no hemos tenido a nadie en Chile Que se haya comido a Ricky Martin Por favor La Kenita se comió a Luis Miguel Y nos contó aquí mismo detalles Cuéntame un detalle Por la cresta de eso que pasó con Ricky Martin Chiqui Chiqui como 80 Algo alguna Para poder dormir tranquila Para poder dormir tranquila, por favor Sexualidad, ¿hubo? Así grabó Ya, ¿qué le hago? Hubo Hubo No, uno, dos, tres No, no Lo que pasa es que Ricky Martin andaba Yo sentía que estaba como en una indagación Ah, claro En búsqueda En una búsqueda Pero ¿indagó contigo? ¿Cómo? ¿Indagó contigo? ¿Buscó contigo? ¿Quién buscó? No fue mío Indagó Ya, lo dijo Indagó O sea, ¿indagó contigo? Ya, ya ¿Y habrá sido quizás la última tú? ¿Cómo? ¿Habrá sido la última quizás? Igual no se pregunte Igual, pues imagínate si yo fui la última que se agarró Ricky Martin y me quedaría la raja Al contrario, tú lo contaría todo con detalles No lo sé No, pero muy adorable él ¿Y después mantuvieron contacto? Y muy simpático No ¿No? ¿Nunca más? Él me dijo que mantuviéramos contacto, pero yo Ya, pero Katy, ¿por qué? No, porque no sé Pero por ejemplo, tú lo seguís en Instagram, no se siguen, yo siempre pienso en eso Sí, yo lo sigo, pero no sé si él me sigue a mí ¿Cuánto? Lo voy a buscar al tiro Másame tu celular Estamos en la época... Estoy hablando de... No hay Instagram Pero ahora yo estoy aquí con la Katy Yo creo que él no se acuerda, querida Katy pregunta ¿Cuántos años tenías tú y él? Chuta, le tengo fobia a los números Pero entonces... Pero más o menos No es declarada Eres cabrita Obviamente 28, 29 años 28, 29 por ahí, claro Ah, no tan cabrita Oye, espérate, Katy ¿Los besos eran más cortitos? ¿O así? Como que... Besos ricos, besos ricos Es que mejor dejarlo para la imaginación Pero el tipo era un gran seúdo No seas egoísta, nadie se agarraba a Ricky Martin Por favor, como gato Besos ricos Olorosito Dijo ricos Dijo ricos Linda Le vamos a mandar toda esta conversación a Ricky Porque debe saber Cómo lo añoramos todavía Te apuesto que se acuerda Y nosotros seguimos aquí Mira lo que hemos descubierto hoy día Una casi con Luis Miguel Pero con Ricky sí Todo pasando indagaciones Sí, yo soy una periodista Incisivo en lo que es tema besos Te veo, te veo, te veo Pero creo que también seamos incisivos en lo que viene Porque sabemos que la vida es muy amplia No solo tiene que ver con el mundo profesional Con el romance Sino también con lo que nos antecede Nuestros recuerdos Nuestras fundaciones Y por lo mismo Quiero invitarte, Katy A un momento muy especial Tres de mis compañeras Tienen un sobre Y dentro del sobre Existen tres fotografías diferentes En cada una de estas imágenes Hay algo que habla de ti Y de tu historia Quiero pedirte que escojas Una de estas cartas Y que comencemos a hablar De la foto de tu vida Ay Ya, la Jimena Ok Un placer tenerte aquí Quiero que hables este sobre Y que nos cuentes Qué significa para ti esta fotografía Ok Ay, me anero Y estas cosas Ay, qué linda Pucha Son mis amores ¿Quiénes son tus amores? Mi mamá Mi hermana Marisol Y ahí estoy yo ¿Cuál eres tú? ¿La chiquitita o la grande? La más chiquitita La chiquitita ¿Y recuerdas el momento En que sacaron esa fotografía? Tengo algo de memoria fragmentada Yo siempre hablo de eso Pero creo que fue O sea, sé dónde fue Más que la época Y sé quién la sacó Que fue mi padre ¿Tu padre sacó la fotografía? Mi padre sacó esta foto, sí Y estábamos en una casa Que vivíamos ahí en la calle Apoquindo Como en un pasaje Teníamos un perro que se llamaba Johnny Sí, de eso me acuerdo Y nada, son mis amores Son las mujeres de mi vida Porque hemos andado de la mano Durante algún tiempo Desde un hecho puntual que ocurrió Porque sí, tenemos una historia Muy fracturada también Las tres como familia que somos Porque somos las que vamos quedando Salvo una parte de mi familia Que vive en Australia Que hace poco estuvo una prima mía Que no veía hace 14 años Que fue la única Que no nos dio la espalda De mi familia paterna Y que estuvo con nosotras Ahora hace muy poquito Y nada Y después de un hecho puntual Ya con mi mamá y con mi hermana En un acto de valentía De mi madre sobre todo Nos tomamos de la mano Y ella dijo Vamos Porque podría no haberlo hecho En una situación tan compleja Como es el abuso ¿Cómo describirías Katy Esa relación compleja Pero que marca tu infancia también En un espacio Que tiene esta historia de abuso Que sin duda es fundamental En tu construcción también Seguramente como persona Y hacia adelante Y en lo que está en el libro Pero ¿Qué más hay en esa historia En esa relación Entre tú y tu padre? Entre yo y mi padre Bueno Bueno es el abuso Al interior de la familia De la intimidad de la familia Entonces Que es muy dramático Muy devastador Es muy Complejo Es más común De lo que todo el mundo Puede llegar a pensar Todavía Que es importante Verbalizar Que es importante Hacerle frente Que es importante Luchar para que se haga justicia Y que exista reparación En quienes hemos sido Víctimas De abuso Es complejo Cuando es el padre también Es muy duro O cuando es un familiar Muy cercano Y Y en todos En toda situación Es compleja Pero esto fractura La familia Sin duda Hay cómplices pasivos En la familia Hay quienes no quieren ver Quieren Quienes no quieren hacerle frente Estamos hablando De ¿Qué año? El año Año 70 Chicas ¿No? Que estos temas Por Dios Que eran tabú O estaban muy normalizados También Era terrible En esa época Confesar un abuso Dentro de la familia Pero yo quiero volver A tu mamá Porque tú dices Tu mamá Toma la decisión Ustedes dos Con tu hermana Eran chiquititas Y tu mamá dice Nos vamos Hacemos una segunda Intentada Aquí en esta vida ¿Por qué toma Esa decisión tu mamá? También es abusada De alguna forma ¿No? Y se arranca ella Con sus dos hijas Cuando tú dices Cuando volvemos a Argentina ¿En qué parte? Cuando te vas a Argentina Tengo entendido Estuvo preso Estuvo preso En el estadio nacional Fue perseguido político Y arrancaron Tuvieron que arrancar Y ahí mamá Con toda la enamorada Que estaba Lo tuvo que acompañar Se fueron prácticamente Camuflados Y después nos vuelve A buscar a nosotras Pero ya estabas Separada de tu padre Sí, hace rato Y ahí empieza Un nuevo camino Pero no fue Una vida fácil Es parte de mi historia Que está en el libro Y es lo que viene Después con los años Porque asumir Situaciones de abuso Es muy difícil Al interior de una familia Cuando la gente dice ¿Pero cómo viene ahora A hablar de esto? ¿O cómo denuncia Después de tantos años? Cada víctima Tiene su propio tiempo Por supuesto Porque es muy complejo Y las culpas Los miedos Por eso de hecho La nueva ley Dice que no prescriben Porque se entiende No, claro Se entiende que las víctimas Se toman El tiempo Que necesiten Y es súper importante No cuestionar No preguntar ¿Por qué ahora? ¿Por qué no? Porque no es a la víctima A quien hay que cuestionar Hay que cuestionar Al predador Que está ahí Que sabe perfecto ¿Cuál es el punto? ¿A dónde apuntan La víctima? ¿Y por qué? Pero Es algo que yo creo Que es Complejo Doloroso Que lo hablamos Lo que estábamos hablando Al principio Es una historia Es una lucha histórica Y es una lucha Que lamentablemente Nos cruza a todas las mujeres El abuso De distintas formas Todas las mujeres Hemos sido abusadas Y eso es Muy doloroso Pero al mismo tiempo Hay una generación La nuestra Yo siento que eso ya nos une Y nos permite decir Estoy aquí Para que a las que vienen Detrás de mí No les pase Porque a todas las que estaban antes Les pasó Y a mí me pasó Pero hay algo Que es muy importante También decir Porque uno siente Que solo te pasa a ti Nada más que a ti Que es un camino Muy solitario Y que genera La dimensión de la culpa Es muy devastadora También Pero Como dice José Andrés Murillo Hamilton y Cruz Que son mis Héroes contemporáneos Referentes Y que trabajo con ellos En la Fundación para la Confianza Soy parte de esa fundación Y que hacen Una labor espectacular Y que hay un antes Y un después De sus testimonios públicos Donde abren este tema Donde fueron vapuleados No les creyeron Y termina el Papa Diez años después Pidiéndoles perdón de rodillas Prácticamente Ante el mundo entero Bueno Pero aquí voy con esto Ellos siempre hablan Lo que es irse Ir tomados de la mano Siempre hay alguien Que te puede acompañar Siempre hay alguien Que te puede escuchar Siempre Y si Yo como comunicadora Y a través también del libro Puedo Quiero decirlo Y decirlo también Al frente de las cámaras Que siempre Para las personas Que se sientan solas Abusadas De verdad Que siempre hay alguien Que te puede escuchar Porque verbalizar esto Es fundamental Para empezar un proceso De reparación Sí Yo por eso Aunque destruyas la familia No importa Porque aquí lo que importa Es la víctima Y se vuelve a controlar La víctima Yo tengo que preguntar Dos hitos importantes Que te marcaron a ti Uno que habla mucho Del libro Hay gente que nos está viendo En este momento Y no saben De qué libro Hablas tú Eso uno Cómo fue ese proceso De la escritura Por qué decidiste Escribir el libro Pero antes del libro Hubo otro hito importante Y fue la carta Que también me gustaría Un poco Que hablaras Sobre esa carta A los medios de comunicación Y después Qué te pasó Con las ganas de escribir O la necesidad De escribir Este libro Y que explicites un poco A la gente De qué se trata Un poco el libro Sí El libro El abuso no es un espectáculo Es el título De esa carta A la que tú aludes Que está también En el libro Que tiene que ver Con un hecho puntual Cuando se filtra A través del sistema judicial Y a la prensa Todo lo que está ocurriendo Al interior de la familia Que, o sea Llega la pedida a mi casa A pedirme testimonio De que si había Alguna situación de abuso Nosotros hace rato Años desconectadas De mi padre Que si había Algo al interior De la familia Y yo dije Por supuesto que sí Casi me muero Al mismo tiempo Porque fue muy duro eso Me imagino Entonces Y ahí entran Y empieza este proceso Katy, te voy a interrumpir Un segundo Porque tengo justamente El libro en la mano Donde tú Relatas parte De este momento Cuando llega la PDI A tu casa Están investigando esto Pero cuando tú Te juntas con tu mamá A hablar de este hecho Dices Miré a mi madre Y le conté Lo que les había dicho A los policías Tú decides avanzar En ese paso Que había antecedentes De abuso En nuestra familia Y la respuesta Que recibiste Lo leo textual del libro Otra vez con eso Katy ¿Cuándo vas a dar vuelta A la página Si estas cosas Pasan todo el tiempo? Eso fue lo que te dijo Tu mamá Y tú reacciones aquí Diciendo Quedé en shock Agregas Perdón Pero no te das cuenta De que la única Que no dio vuelta A la página Fuiste tú La increpé Ese día Cuando conversamos Fuiste tú Quien se casó Con un pedófilo Y un abusador Y ese abusador No solo dañó A mi hermana Sino que también A mí ¿Qué conversación Más fuerte? Más cruda Pero al mismo tiempo Más clara Pero lo más potente De esa conversación Fue la maravillosa reacción De mi madre Al final ¿Qué ocurrió? Porque ahí es donde Nos tomamos de la mano Juntas Y me dice Yo te acompaño en esto Porque acá La necesidad De hacer justicia Sobre todo por mi hermana Sobre todo por mi hermana Y por esa niña De 8 años Que también había sido Abusada por mi padre Y que ese era el proceso De investigación Al cual nosotros Íbamos a ser testigos Claro ¿Ya? No que estábamos denunciando Como decía la farándula Que fue atroz Esa experiencia fue brutal Cuando se filtra esto A los medios de espectáculos ¿No? Y por eso escribo La carta Espectáculo del abuso En el fondo Porque eso fue lo que se hizo Sí, claro Que estaba En vez de salir En la crónica roja Donde corresponde Por último ¿No? Y a raíz de eso Y cuando yo envío esa carta Cuando envío esa carta Hay una reacción En los medios Y nunca más Apareció en farándula Y nunca más En los programas De farándula Se volvió a hablar De este tema En particular Es que hace foco En algo súper importante Dentro de esa carta Cati Más allá de que Por cierto El título Lo dice todo Pero tú te preguntas De qué manera se puede enfrentar Este tema del abuso sexual De menores Pero contribuyendo A la sanación De las víctimas Que es algo que debiese estar En el centro Del por qué informarlo Y no en el morbo Solo de esa información Relatas lo que significa esto Dices El silencio La duda Van enquistando El daño El abuso No es un espectáculo Y en el último párrafo Hablas de la responsabilidad De los medios Y es algo que ha estado presente Constantemente En nuestra conversación De hoy En estos días He llegado a la convicción De que sólo La ética De quienes dirigen Los medios de comunicación Y las instituciones Puede poner límites De decencia A estas deformaciones Porque en estos días Una niña De nueve años Llora Mientras nosotros Somos expuestos En las páginas De espectáculos Pero la gente Que la rodea a ella Y a nosotras Gracias a la vida Nos entrega el afecto Y la comprensión Necesarios Para sanar las heridas Y seguir en pie La responsabilidad De los medios A tu juicio hoy día Para enfrentar estos temas ¿Cómo está? Al debe Yo creo que está al debe Falta información Falta Está como un protocolo Sí Pero eso Eso tiene que ver Como con los protocolos Sociales Y culturales Y de educación Porque acá falta educación Sobre los temas Hay cosas que no son opinables No Por ejemplo Sí Yo por eso Tú te refieres a A los abusos en sí Sí, claro Que no son opinables En un medio Para que todos digan Le creo o no le creo Me parece Exacto Como exponerlos en un escenario Entiendo a lo que va Exponerlos en un escenario Finalmente que tiene que ver Con un show mediático Claro Eso es Es un manoseo Por favor Es re victimizar Eso también es abusivo Por eso es muy Es muy valiente Lo que tú haces con el libro Porque Claro cuando Cuando podemos leer Todo tu relato O sea yo por eso Partí agradeciéndote El testimonio Porque con todo lo que tú No estás contando Perfectamente Uno podría decir ¿Sabes qué? Yo esto lo hablo con mi gente Y no quiero que nadie más Se meta a opinar De algo que Que nadie podría opinar Y es tan concreto Y como tu relato Y como vemos el viaje De tu mamá también Como parte de esta negación Finalmente cuando tú cuentas Que va ahí en el taxi Agarrada de las manos Las tres Y es tu mamá esperando afuera Porque No sé De alguna manera Tú quisiste protegerla De volver a escuchar ese relato Y finalmente entender Que también tu mamá Fue una víctima De todo esto Sin duda Y lograron salir De este círculo De violencia Tomada de las tres De la mano Es muy bonito Y yo solamente Te quiero agradecer Por contarlo Y porque sin duda Ese relato Va a hacer que la vida De muchas familias Cambie Y yo quiero decir Una cosita A propósito De lo que tú estás diciendo Porque las veces Que he ido a firmar Libros A distintas ferias Me tocó el otro día Entrar Bueno Muchas mujeres Se han acercado A conversar conmigo Y eso O sea A darme las gracias También A contarme Una fracción De su historia Porque no hay tiempo Pero hay una ansiedad Por verbalizar Estoy empezando A tratar el tema Estoy empezando Estoy empezando Muchas que están empezando Y yo lo agradezco Ya con eso Valió la pena Hacer esto ¿Ya? Y la otra vez Entro a un lugar Y me abraza una chica De 24 años Y me abraza Y me dice Gracias Es súper fuerte Que no quiero entrar Mucho en detalles Porque puedo Puedo transgredir Ciertas cosas Pero El problema con ella Que estaba recién Partiendo Verbalizando Tratándose Elaborando El tema Me contó Detalles Terribles Pero se fractura La relación Con su madre Porque su madre Defiende al padre A su abusador Y la culpa a ella Yo creo que eso Se repite Eso Eso Es tremendo Esos son los cómplices Pasivos Siempre hay un cómplice Al interior Al interior De la familia Siempre Y en el caso Katy Porque me gustaría Volver un poco Cuando tú dices Y en el libro Lo dices mucho La necesidad De hacer justicia Y reparar A tu hermana Porque tú Describes en algún minuto Que logras cruzar Esa Como esa ventana Y que sales tú Fortalecida ¿Qué pasa En particular Con tu hermana Que tú tienes Esta necesidad De reparación De justicia En ella Bueno Porque No quiero ir Al detalle Creo que El relato Ahí está Pero pasó Demasiado tiempo En que Este tema No se abordó Por eso Es clave La presencia De la PDI En mi casa Clave Y decir Si ocurrió Si ocurrió Katy disculpa Y por Defender A esta chica A esta niña A esta niña Es como una manera De ir reparando También El daño Hacia mi hermana Hacia toda mi familia Hacia tu hermana Cuando era pequeñita Si claro Hay una analogía Claro En esa pequeña Está mi hermana Estoy yo Si Y es una oportunidad Para nosotras De reparación También Desde nuestro Vínculo Más íntimo Y así ha sido Y por eso Estoy donde estoy Viviendo en Algarrobo Al lado de ellas Hoy día Hace ocho meses Eso me tiene muy feliz Se te ve Sí Bueno y pensando un poco En esta En esta pequeña Que es la que denuncia En ese instante Que se vuelve Una suerte De símbolo Para ti Tu hermana Cuando pequeñas Y la posibilidad De reparar No puedo no preguntarte Katy Cuando Toca la PDI La puerta de tu casa Buscando a tu papá Sentiste como Alivio Dijiste Ok Aquí viene Esto es A mi me vienen A informar Que están En una investigación Respecto a mi padre Eso es Y vienen a la familia Original A preguntar Si hay alguna historia De abuso Esa es la gran pregunta Y la respuesta es sí Y dijiste Ok Aquí como cuando dice Como por la cicatriz Va a salir la luz Aquí tengo esta oportunidad El impulso fue visceral Porque la necesidad De reparación Es necesaria Y es violento Escuchar que Está sucediendo de nuevo De tantos años O sea Perdón Acabo de ser una estupidez Porque yo creo Que no hay reparación En los abusadores No 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 existe Menos en la pedofilia En la pedofilia Menos No existe No Yo cuando me enteré De lo que te había pasado a ti A tu hermana A tu madre Y a tanta gente Que le pasa Pero aquí hay caras Que uno conoce Yo siempre me pregunto Cati Como uno se levanta En la mañana Con que fuerza Te duchas Saludas Y te plantas Frente a una cámara Y actas Es heavy Entonces yo digo Será la resiliencia Que nos permite Sacar fuerzas Tan potentes Para sobrellevar Esta historia Que es O sea El teatro del absurdo Queda corto No, claro Queda corto ¿Cierto? Porque la persona que más Nos va a proteger Más nos daña Sí ¿Cómo enfrentás tú eso Katy Con esta fuerza De esta mujer tan chica Una fuerza Enorme De enfrentar un dolor Que no tiene magnitud No tiene Esta cuestión es Supera cualquier cosa De verdad Sabes que yo te hablo Esto y se me paran Los pelos Porque en este momento Hay tantos niños Que son abusados Terrible Tantos Por sus más cercanos Es heavy Entonces yo te quiero Preguntar ¿Cómo y de dónde Sacás fuerza Para haber Enfrentado a tu papá Con esto tan doloroso? Tan simple Como que hubo Un proceso de elaboración Bueno yo creo Que uno tiene Ciertos recursos Porque está el relato También en el libro Yo verbalizo esto Con un grupo de amigas A los 15 años Que fue una cosa Muy importante Que años después En mi terapia psicoanalítica Me lo rescatan Y me dicen Ahí empieza tu proceso De sanación Por eso yo pongo Tanto énfasis En que hay que verbalizar Y siempre hay que buscar A alguien que te tome la mano O te contenga Porque siempre hay Siempre En esto No hay que quedarse solo No hay que quedarse solo Entonces Y la posibilidad De poder elaborar esto A través de mi psicoanálisis Lo pude elaborar Es muy importante Esa reparación Y lamentablemente Acá hay muchas carencias En nuestra sociedad Respecto a la salud mental A todas estas temáticas Tan complejas Porque es caro Acceder a una Un psicoanálisis Y se puede perdonar Un psicoanálisis Y se puede perdonar Katy Una cosa así No para mi el abuso Es imperdonable Yo también creo No, no Me carga eso de que Hay que buscar el perdón Y el perdón No, no No se perdona Pero existió alguna posibilidad De poder conversar con él Con tu padre Después de todo esto Yo busqué esa posibilidad ¿Y cómo fue esa conversación? De tres palabras Tocó el timbre de mi casa Porque le dije Ven para acá A hablar conmigo Y abro la puerta Y me dice Dime Quiero que nos demos La posibilidad De poder conversar Y preguntarte ¿Por qué nos hiciste Tanto daño? Sobre todo a mi hermana ¿Por qué? Se rió Y me dijo Tú estás loca Se rió Nada más que conversar Y dije Bueno Váyase de acá Porque No hay posibilidad De hablar nunca más Esto contigo Eso fue muchos años antes De que pasara todo lo de la PDI ¿Y eso en ti no provoca también Más dolor? El saber que él no reconoce Nada de lo que hizo De todo el dolor que causó Sí, es muy O sea Yo tuve que superar muchas cosas Porque hice el camino Del enfrentamiento En mi familia toda Y que fracturó a la familia Cuando estos temas empezaron a abrirse Y que muchos se fueron Y que nunca más nos hablaron Si pasaron todas esas cosas Y que no creyeron Que no creyeron Sí, por la gente que no te cree Que normaliza Pero igual hay Es muy duro Un viaje de entender Que me parece que es muy bonito Y que no mucha gente le pasa Incluso lo contaste con esta niña 24 Que está en este instante Totalmente fracturada Con su madre Y quizás le pase Lo que te pasó a ti Que en algún minuto Este viaje de mucha oscuridad Se vuelve luminoso Y pasa como Este cambio De lo que tú dices hoy día La necesidad de vivir Cerca de mi mamá Y de mi hermana Y cuidarnos Y estar juntas Y volver como A recrear A recrear esa foto De pequeñas En un estado Es como volver a la matriz Sí Volver al lugar de cuidado Y decir Yo te cuido Y tú me cuidas Sí Volver a la Al nido protegido Sí Y mujeres Las tres Y las tres Únicas Y solas ¿No? Entonces Porque el camino Lo hicimos las tres juntas El camino de reparación Y justicia Justicia real ¿No? Ahí está La liga Ahí está Ay no me pongan esa foto Porque ya No Hermosa No Qué lindo Esa confianza Se reparó con tu mamá Es parte de lo que hoy día Tienen con tu hermana Sí Y eso gracias A la A la lucidez De mi madre Que tuvo en esa conversación Que tú citaste Porque Fue como Una Una Se puso a llorar Fue Muy heavy Yo vi la dimensión De la culpa en ella Qué fuerte Vi Vi su soledad Vi también el abuso Que ella sufrió De tantas formas Entonces Fue un Un encuentro muy Poderoso Lo que sucedió Ese día En esa pizzería Pero no estábamos comiendo una pizza Que se enfrió A todo esto También Es súper importante Hacer esa distinción Un poco Porque también creo yo Que se hace mucho daño Con los eufemismos Y creo que Que también Es súper importante Sacar la caricatura De un abusador Porque hay que entender Que hay grandes padres Que hay hombres Que son súper queridos Por sus amigas Que son grandes colegas De trabajo Que son el vecino Increíble Que es el que lo veíamos Todos los días Sacar el auto Y calentar Para que estuviera El autito calentito Cuando van sus hijas Y ese mismo hombre Puede ser un abusador Y un pedófilo Y que eso Es la dimensión Creo yo Más profunda Y más difícil Porque estamos Por eso es tan complejo Creer Exacto Creer Porque estamos súper teñidos Desde el cine Desde miles de cosas Pensando que son unas caricaturas Seres oscuros Llenos de cosas Pero el tema El gran tema Del abuso Al interior de la familia Es que hay alguien Es que hay alguien Que tiene dos caras Perdón Y el gran tema También dentro de una familia Es la culpa asumida Desde las mujeres Que eso nos impide Enfrentar al abusador Porque la culpa Te castiga Claro Y te genera Confusión Entonces La culpa femenina Es heavy Y es un tema Tu mamá alguna vez Te pidió perdón Katy Como diciendo Perdón por no haberte cuidado Por no protegerte Por no haber evitado O haber sabido Que esto estaba pasando Uff Lo hemos conversado tanto Porque yo tuve que pedirles permiso Para escribir este libro Evidentemente Claro Porque O la contaba entera O no la contaba ¿Me entiendes? Entonces Me dijo Katy O sea Ha tenido tantas formas De decirme Perdón De decirnos Cómo yo no me di cuenta Cómo esto Cómo Entonces Yo tranquila Hiciste lo que Lo que fuiste capaz de hacer Porque ella Ha tenido Tuve una vida muy dura también De mucha violencia Muchas veces En los medios de comunicación Somos parte del problema Muchas veces En los medios de comunicación Seguimos estigmatizando Seguimos abriendo las heridas Pero quiero agradecerles A todas ustedes Señoritas Amigas Por esta conversación Porque estoy seguro Que a usted en casa Le ha hecho sentido Le ha hecho Conversar de un tema Que pocas veces Verbalizamos Por ahora Muchísimas gracias A nuestra invitada Y a cada una De las damas Y amigas presentes En este estudio Nosotros vamos a regresar Porque la vida Tiene matices Y por supuesto Este es un verdadero Todogan de emociones Hay mucho más Aquí Y casi Junto a nosotros En el juego textual T13 Volvemos T13 en vivo Es la señal de noticias Del 13 Todo el día Todos los días Para los que necesitan Estar informados Minuto a minuto Programas originales De política Economía Deportes Espectáculos Internacional Cultura Juegos Tendencias Y más La noticia De último minuto Coberturas especiales Y por supuesto Todas las ediciones Informativas De Tele 13 Encuéntralo en el cable Y en T13.cl Ya lo sabes Si quieres estar al día T13 En vivo Solicítalo tu cable operador Soy una mujer Aymara Nacida en el pueblo De Pisigacentro Comuna de Colchane En pleno altiplano Del norte grande Crecí cultivando quinoa Pastoreando llamas Y alpacas Y aprendí de mi madre A hilar A tejer Según nuestras tradiciones Era lo que debíamos Hacer las mujeres Gracias a mis profesores Aprendí a hablar español Y pude seguir Educándome en Iquique No tenía carnet de identidad Jamás había usado zapatos Pero mi mente curiosa Me abrió puertas Transformándome En emprendedora Junto a otras mujeres Aymaras Formamos una agrupación De artesanas Y viajamos por el mundo Mostrando nuestras creaciones Volví con la idea De emprender nuevamente Y convertir el turismo En mi vocación Para mostrar las tradiciones Y bellezas naturales A quienes visitan Nuestra gran tierra De los Aymaras Lo que me llevó A ser reconocida Como la mujer Emprendedora regional Naya Susana García Mamanipua Operadora turístico Aymaratua Acabo Y estudian más Ya está en el 13 Escalera al cielo Lunes a viernes Después de Gildís Por el 13 Y tú ¿Dónde crees que está la cultura? La cultura está en lo que nos inspira Y nos entretiene Está en las canciones En los libros En las películas La cultura está en las calles En las ferias En la gastronomía En la actualidad Que cada día Intentamos comprender Y también están los panoramas En la naturaleza En los viajes Es por eso que hoy 13C también es radio En el 102.1 Y en 13C Radio.cl 13C Radio Cultura en el aire El pisco es el mejor destinado del mundo Acompáñanos a descubrir los secretos De este espirituoso En la segunda temporada de Alambique La ruta del pisco Siempre por el 13C Con cuatro semanas de éxito Y el mejor grito de cabará ¡Os álvaré! ¡Os álvaré! ¡Os álvaré! ¡Os álvaré! Con más de 15 equipos derrotados Y los mejores pasos de baile ¡Os González! ¡Somos los González! ¡Dale, dale, González! Aquí comienza una nueva temporada de ¿Qué dice Chile? ¡Liga de campeones! Lunes a viernes Lunes a viernes 19.15 horas Por el 13C Por el 13C Lunes a viernes Lunes a viernes Lunes a viernes ¡Os Álvaré! ¡Os Álvaré! Gracias por ver el video. Títulos imperdibles. Lunes a viernes, 14.30 horas, por el 13. Primero que todo, feliz año nuevo. Soy el Grinch del año nuevo. Hemos hablado harto del reciclaje y un tema del reciclaje que yo sé que deben tener mucho en la casa es que como no se bota diariamente, uno acumula. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser un proyecto que va a reducir ese espacio y yo sé que muchos de ustedes lo van a agradecer porque es bastante sencillo y no se soluciona la vida. Creo, abuelito, que el tope no era aquí, era acá. Así que quédense que esto es Mamá Chasquilla. Mi nombre es Natalia Pereda. Soy periodista y me considero una deportista indisciplinada. En Ecosport seré una total aprendiz de apasionados y destacados deportistas nacionales y sobre todo amantes de la naturaleza. Los acompañaré a navegar, a volar, a deslizarse y caminar y caminar. Para atrevernos a vivir más de estos momentos que nos llenan de placer, necesitaremos valentía. Y recuerden, lo más importante es que el destino no es el viaje. Así que acompáñenme a disfrutar del recorrido. Es como si te hubiéramos en otro país. ¿Dónde me trajiste ahora? ¿Dónde estamos? Estamos en la Plaza Pedro de Valdivia. Ah, eso es español, Daniel. Claro, no, Jolines, vamos. Este es Plaza Pedro de Valdivia, que me encanta porque es una... ¿Pongámosle un nombre? Pongámosle un split square. Está dividida en dos. Una plaza partida. Como los banana splits. La calidad de vida y el bienestar son los principales pilares de contenido de este espacio pensado en ustedes. Es tiempo de disfrutar, de activarse, de cocinar juntos y moverse para cambiar hábitos que nos permitan vivir y convivir en armonía. Bienestar, tendencias saludables. Estamos de regreso. Seguimos junto a Katy Salosme en una noche extraordinaria a través de las pantallas del 13. Pero esta conversación todavía tiene muchos matices más. Y quiero, Katy, que seamos claros. Porque tengo una pregunta muy especial. Y a propósito de esta nueva dimensión tuya, que tiene mucho que ver también con el ámbito social, con las relaciones entre nosotros como seres humanos, ¿te han ofrecido alguna vez algún cargo político? Ay, sí, por supuesto que sí, sí, me han tentado. Mira. Harto. No una vez, sino que varias veces. ¿Y a ti te ha tentado? En un principio sí, me gusta. ¿Qué cargo? Desde la alcaldía, ponte tú. Encuentro lo más entretenido en la alcaldía. En el Senado. ¿Pero a ti qué te gustaría? Estoy asetida. No, es que en este minuto no, no, no. No. ¿Pero en ese minuto? ¿De Algarrobo? Hay algo que... ¿Su quinta costa por ahí? Lo que pasa es que yo creo que estamos en un proceso social muy poderoso. Y siento que para entrar en política hoy hay que ser súper responsable. Sí. Y a mí hay malos vicios que observo que no me gustan. No me gustan. Por algún partido político. Yo quisiera una nueva constitución primero. Eh, claro. Supongo. Partamos por ahí. Pero ahora con esto, con los expertos. ¿Quiénes son los expertos? No sé, porque no se sabe. Pero van a haber 24 expertos. Sí, pues. ¿Te gustaría una constitución con esos expertos? No tengo idea. O como sea una nueva. No, no como sea una nueva. Por cierto, hay que ser responsables en eso. Yo, la verdad es que a mí me dio mucha pena todo lo que pasó con el proceso. Con el proceso constituyente. ¿Qué pasó con? O sea, ya. ¿Qué significó el estallido social? Entonces, ¿qué significó que tanta gente quedara ciega? ¿Qué significó tanta destrucción? Tanta violencia. De lado y lado, ¿no? Y todo se fue al tacho. No sé. O sea, tú no crees, Katy, tú no crees que... Yo todavía estoy un poquito en shock. Como que... Tú no crees, Katy, que podamos... Que nos haríamos algo. Esa es como la sensación que tengo. O sea, escuchándote, ¿tú crees que esto no va a resultar? Que no vamos a poder tener una nueva constitución? Yo la verdad es que quedé un poquito sin ganas. Para serte honesta, quedé como así como... Sí, decepcionada. Como una especie de hastío. A ver, perdón, pero ¿por qué volvemos a lo de antes? Un poco a puerta cerrada, no sé. Hay algo que no estoy entendiendo. Entonces, si tú me preguntas un cargo político hoy, me encanta la política. Me gusta ejercer un rol social. A mí me importa lo que le pase al país. A mi país, donde yo vivo, donde yo habito, donde lo pasé pésimo con la pandemia, donde también he sufrido carencias, donde también... Todos tenemos una historia que contar. No porque uno ha trabajado en la tele, las tiene todas, ¿no? Entonces, me importa, me importa. Y soy capaz de ponerme en el lugar del otro. Desde mi propia fisura. ¿Lo pasaste mal económicamente la pandemia? Pésimo. O sea, todos los AFC, los 10%, todo. Porque yo no calificaba nada, evidentemente. Entonces, fue súper difícil no tener liquidez durante casi dos años. Yo ayudo a mi mamá y a mi hermana. Entonces, es complejo. Súper complejo. ¿Y quién? ¿Me tenía que deshacer de las pocas cosas que tengo? No, po. No. Y quedarme en la calle. Entonces, fue difícil. Súper difícil. Como a tantas chileras y chilenos les pasó. Sin pega, comadre. O sea, no. Sin pega. Sin liquidez durante casi dos años. Eso es fuerte. Dura. Y volver a reinventarse. Bueno, y cerrando el restaurante. Si tuve que cerrar. Sí, pues. Este se quedó sin restaurante. Va siempre. Buen cliente. Muy buen cliente. Pero estamos en este tránsito histórico en el que estamos tomando decisiones. Katia ha tomado decisiones con respecto a su rol social, político. Y también queremos invitarte a que tomes decisiones de otro tipo de calibre. Una de estas señoritas va a tomar tu vida en un minuto y medio y hará un cuestionario. Incluso, imperdible, con ustedes, el cara a cara de Katy Salosti. Vamos. Muy bien. ¿Quién tendrá la chance de preguntar a qué más ropa? Lo vemos de inmediato. Aquí está. Eso. Vamos, Ego. Ya. Cara a cara a la alcaldesa de Algarrobo. Eso. Vamos a crear en mí. Crear en mí. Se viene. Ya, Katy. Tenemos un minuto y medio. Son preguntas así concisas y respuestas concisas. Dale. Ok. Concisas. Usted nos da el tiempo. Muy bien. Un minuto y treinta segundos. Desde ahora, ya. Katherine Salosny. ¿Crees en los duendes? Ay, mentira. A veces sí. A veces sí. En una palabra, Flor Motuda. Sin comentario. Está en mi libro. ¿Porotos granados o comida chatarra? Porotos granados todo el rato. Estoy contigo. Y me quedan increíbles. ¿Qué tal? En olla de greda. Voy, ganólo. ¿Has experimentado con drogas alguna vez? Alguna vez. Si fueras un vino, ¿qué sepas serías? Cabernet Sauvignon del Maipo Alto. El más picante. ¡Epa! ¡Un minuto! Amor por Zoom durante la pandemia. Tuve, fíjate, alguna cosita, pero yo no me acuerdo con quién. ¡Pero, Cati! ¿Teatro o televisión? ¿Está curada? Unidos. Cuarenta y cinco segundos. ¿Qué tan importante es el sexo para ti? Está sobrevalorado. ¿Crees en Dios? Creo en el ser humano. ¿Peor plancha en la televisión? Todas. Treinta segundos. La televisión en sí misma. Mis cuarenta años que hace la tele. ¿Santiago o Algarrobo? Algarrobo. Viene la alcaldesa, se los digo que es. Eso se viene. ¿Mejor pareja en actuación? Patricia Reba de Neira. ¡Ay! Este fue tu cara a cara, Katherine Saroni. ¡Muy bien! Pero con qué prestancia. Ahora bien, he hecho réplica. Con qué velocidad quedaron todavía algunos segundos, pero... Declara. No te has librado de esto, Cati, porque a continuación vienen las réplicas. Amiga mía. Eh, por favor, yo quedé para adentro. Yo soy muy perdida. ¿Qué pasó? ¿No quisiste referirte a Flor Motuda? No. Acá no. No tengo nada que comentar acá. Pero sí el relato está en mi libro y es una... Está en el libro. Sí. Está en el libro. Cuando vivía en Santiago, el profesor Massa me va a odiar. Sí. Porque el profesor Massa me retó. Científico. Una vez, cuando lo invité a un programa que hacía en TVN, No Culpes a la Noche. Sí. Y me dijo, mire, yo estoy acá porque usted me cae demasiado, demasiado bien. Pero cuando usted dijo esta cosa de los duendes, porque me pusieron en la portada de la cuarta. Cuando dijo esta cosa de los duendes, yo dije, no, ¿voy o no voy? No. El profesor Massa. Y aparecen en otras partes. Sí, sí. Y aparecen en otras partes una semana después. Y fue tanto lo que me convenció mi amigo, pero Katy, si hay duendes en tu casa, hay duendes. Sí. ¿Hay duendes en mi casa? ¿En serio? ¿Tú has visto algo raro, una sombra que pasa, algo? No, sombras no. No. Pero si es que aparece, ¿por qué aparece este anillo que yo lo amo, que lo cuido muchísimo, porque tiene los jeroglifos que no se han traducido en el mundo, que son de Rapa Nui y que yo amo esa isla? Bueno, el medio paréntesis. Y este lo cuido mucho y una vez se me perdió y casi me muero. Y lo empecé a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, por todas partes, nada, nada. Y dije, ya, pasaron días, dije, lo perdí. Se perdió. Pero en todas partes, cuando tú buscas algo querido, lo buscas hasta adentro de los zapatos. Y de repente entro al baño de visita y estaba ahí. No. El duende. Una bromilla. Y me asusté y empecé así a mirar por abajo a ver si había algún duende. En la cara y decía, a ver, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Cuál duende fue? Sí, pero hay como más de uno. No, yo tenía conversaciones ya al final con los duendes. ¿Y no se fueron al garrobo? Por eso sí existen. ¿No se fueron al garrobo contigo? Todavía no se han ido al garrobo conmigo, no. Ah, ok. Pero ¿sabes qué? Ahí hay que tenerlo. Yo también al garrobo estoy esperando que llegue un bote. Ah. Muy bien. Sabemos que nos podemos encontrar con los duendes, pero hay más réplicas. Tita, por favor. Sí, yo quedé alucinando porque a veces le pregunto a personas, oye, ¿tuviste algún amor en pandemia por Zoom, por alguna red social? Y hay historias muy buenas en torno a esto. ¿Tienes alguna historia en particular? Porque me dijiste que no te acuerdas. ¿Fue que ya quizás tomaste algo o qué? No, no, no. ¿Tomaste algo? No, no. ¿Uno tomaba más por Zoom? Esa persona. Uno en pandemia se ponía a chupar mirando la pantalla y te paraba ahí al baño y estaba ahí. Habla por ti, habla por ti, ¿ah? A lo mejor por eso no se acuerda. Habla por ti, chiquita. No, 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 es que me acordé, es que hubo dos situaciones, pero ahora me acordé cuál era la... No puedo decir quién es. Un NN. Ya no importa, no es tan NN. ¿Pero cómo se pololea por Zoom? ¿Me hicieron a veces la pantalla? No, 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 porque no pololea. No, fue una seducción. Es una seducción permanente. Primero es ir conociéndose porque es una persona que me presentó un proyecto. Ah. Ah. Hija, ¿tú sabes quién es? Que me presentó un proyecto. Y me fue seduciendo ese proyecto, que tiene que ver mucho con lo que hace la tita Ureta. De viajar, de escalar, de tirarte al mar. Ah, y hace pangal. Pangal. Lo puedo conocer. Claudio y Turra. Claudio y Turra. A lo mejor lo puedo conocer. ¿Ah? A lo mejor lo puedo conocer. No, no creo que lo conozca. Es mayor que tú, tita. Sí. Qué bueno para varios mayores. Yo sé quién es. ¿Tú ya sabés quién es? No, pero un día me dice, dame tu dirección. ¿Para qué? Le digo yo. Si no puedes venir a mi casa. Estamos en cuarentena. O sea, ya esa era otra situación. Claro. Sí. Sí, es eco. No, para mandarte un regalo. Ya. Y me manda un vino. Sí. Y me dice, y después me escribe por el WhatsApp, me dice, juntémonos mañana a tal hora y conversamos más profundamente a tomarnos un vino por Zoom. Online. ¿Viste que ahí uno se paraba? ¿Qué te pareció a ti? ¿Qué te pareció a ti? ¿Qué te pareció a ti? Fue maravilloso. Lo pasamos. Ah, te juntaste con él. Me junté con Zoom. Sí. Oye, hubiese estado muy buena. Por Zoom. La ruta del agua, la ruta del pisco, la ruta del vino, ¿eh? No, 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 no. Señoras y señores, tenemos más réplica. Yes. Yo voy con la tercera réplica, Katy, porque dijiste, el sexo está sobrevalorado. ¿No es importante el sexo para ti? No. Es un tema que es muy delicado. En absoluto. Para nada. ¿No lo necesitas? No. ¿En ningún...? Nunca sentí que lo necesitara así como algo tan... Como una necesidad biológica, digo yo. No, 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 no. Siempre, siempre... Bueno, lo he pasado muy bien en la vida, no crean. Por supuesto que lo he pasado bien, pero como... No llueve, pero gotea. Pero en esta sobrevaloración hay una especie como que uno empieza como a... a volverse un poquito insaciable, encuentro yo. ¿Las mujeres o los hombres? Yo creo que las mujeres más que los hombres. Ahí tenemos un tema también. ¿Cuál tema? Que a las mujeres se nos ponen muchos epítetos si... si ansiamos algo... Si te gusta mucho o poco. Sí, sí. Pero, pero... La razón más alta. Claro. Está querida ni fómana, ni sepo. Yo creo que el sexo es parte de tu intimidad, es maravilloso, es espectacular, uno lo puede pasar increíble, puedes descubrir cosas que te pueden sorprender, sin duda, pero esto como de andar como festinándolo, esa parte a mí como que no me... No te acomoda. No me acomoda. No sé si se entiende. Sí. Sí, ahí se sobrevalora. Claro, son dos cosas distintas. Sí, pero tú lo disfrutas en tu intimidad. Sí, por supuesto. Por supuesto, pero tampoco... Yo opino lo mismo que tú, ¿eh? Pero que para afuera se festina mucho, se desea mucho, se hace mucho humor sobre eso. Es rico para acá, para adentro. Oye, Katy, y a propósito de eso mismo, yo tuve la oportunidad de leer fragmentos del libro y tú en alguna parte dijiste que en este momento no tengo una definición sexual. ¿Eso a qué se refiere? Sí, no tiene que ver con que me estoy cuestionando si soy gay o no. No pasa. Fíjate que ya dos personas me han hecho la misma pregunta. Creo que hay una profundidad en eso y que también tiene que ver con el poder estar sola, el querer estar sola también. No necesito buscar una pareja. A veces hay cierto anhelo, sobre todo en pandemia, que la pasé bastante sola y fue duro. Había un cierto anhelo de tener un compañero, fantasear ese tipo de contención, ¿no? Para decir, tranquila, acá tienes un hombre, apóyate un rato, porque no lo pasé bien. O puede ser una amiga también. No te lo pregunto como morbosamente, sino que... No, y si yo tuviera que decir por una mujer, no dejaría que así fuera. No tengo rollos con... no es tema para mí, te fijas, pero... Tal vez es una ironía lo que quise decir en el libro. Lo que pasa es que probablemente yo a mí me dejó entrever y dije, ah, mira, quizás abrió a la posibilidad, hoy día todo el mundo, no hay algo específico. Hay muchas personas que no se enamoran del sexo, sino de la persona. Sin duda. Pensé yo, dije, bueno, en pandemia han pasado cosas en tu vida, puede haber sido una búsqueda. A mí me encanta lo que está pasando hoy día con la juventud. La juventud es súper permisiva, súper permisiva, ojalá lo hubiésemos vivido nosotros así también. Súper libres. Otro gallo cantaría. ¿Nunca te has sentido atraída por una mujer? No, no me ha pasado. A mí sí me ha pasado. No. A mí sí me ha pasado. Una vez sí, en una playa en Brasil, que fue. Sí. ¿Para atraída físicamente? No, no. Una conexión con alguien. Tuvimos como una conexión y algo me pasó ahí. Y ella me hizo una invitación. Me hizo una invitación a que fuera... Ella era de Brasil, estábamos en República Dominicana, en Las Terrenas. Y la fui conociendo porque uno empieza a encontrarse como con todas las personas, todos en los mismos lugares. Claro. Y se fue acercando, acercando, y yo estaba con un amigo. Ricky Martin. Y me pareció súper atractiva esa mujer. ¿Y cuál fue la invitación? Y la invitación fue a Brasil, a su casa. ¿Y fuiste? No. No. ¿Te dio miedo como con Luis Miguel? No sé, no sé por qué no di el paso, porque tuve el impulso. Tuve el impulso de querer conocerla más. A lo mejor habríamos sido grandes amigas, o a lo mejor no tengo idea. No lo sé. Es lo mismo que me pasa a mí con el poni. Me pasa exactamente lo mismo. Como que lo miro, lo miro y digo, ¡ay, sí, podría ser! Pero cuarto medio, por favor. Porque uno tiene rollos, ya lo decía, ¿sí? Ya lo decían ustedes, que uno se pasa rollos. Y acerca de aquello quiero preguntarte algo muy especial. Pero quiero preguntarte cuál es tu rollo. Acerca de ese enorme y maravilloso tema, la maternidad. ¿Alguna vez pensaste en adoptar, Katy? Sí. De hecho, investigué. Quise hacer todo el proceso de cómo se llama, de poder adoptar. Ajá. Sobre todo porque, por una intención de sacar del círculo de pobreza a algún niño. ¿Y qué pasó? Era tan burocrático. Yo estaba, era la última de la lista, esto estoy hablando hace años atrás. La última de la lista, porque primero eran hombre-mujer, por cierto. Extranjeros. ¿Este es lo primero? Extranjero. Extranjero. Ahora ha cambiado. Pero extranjeros, sí, pues. Había una prioridad con los extranjeros. Te puedo creer, no tenía idea esa cláusula. Y de ahí pasaba la mujer sola o hombre sola, pero con todas estas dificultades. ¿Pero iniciaste el proceso? No, no lo inicié. Estuve investigando, indagando primero, porque tuve la intención. Ya, pero es tremendamente contraproducente que uno cuando tiene un anhelo, un deseo, una esperanza, todo sea una muralla de condiciones que más que acercarte te aleja. Que hace retroceder. Y esto lo venimos hablando desde hace veintitantos años, ¿no? No ha cambiado ni nada. No sé, yo creo que ha cambiado bastante. Yo te estoy hablando de los años noventa. Ajá. Ya. Pero aún así hay muchísimas parejas que todavía no pueden acceder a la adopción. Sí, igual es complejo, no es fácil. Sí, hay vacío y poca efectividad. Porque si tú pensás, cuando tú quisiste adoptar han pasado cuántos años, 15, 10, no sé. Esos niños crecen y esos niños siguen en esas casas sin que nadie los adopte. Y cada vez es más difícil porque la gente quiere adoptar a guaguitas. Entonces, al final van quedando sin papás, sin familia y todo por una cosa burocrática, que mal funciona, que da mucha rabia. Da mucha rabia porque esos niños ahí están y muchos se pierden de no tener familias o mamás o papás súper potentes y familias súper bien constituidas de cariño. Oye, Katy, ¿y ahora ya no es un tema? ¿Como un anhelo? ¿También podría ser ahora? No, en este momento no. No, ya fue. Ya fue. Sí, porque por un tema de que estoy a cargo de otras cosas y no tendría el tiempo y tengo otros proyectos. Entonces, la verdad es que no. Sería irresponsable de mi parte. Muy bien. Hay cosas con las que hay que hacerse cargo de verdad o si no, a medias no funcionan. Te quiero hablarte a ti. Solo un segundo. Agradecerte la gran fidelidad. Gracias por hacer de esta temporada una experiencia para todos nosotros, efectiva, en la que sabemos que ustedes han estado ahí al otro lado de la pantalla. Muchas gracias por acompañarnos todas las noches de los lunes y Marte a través de las pantallas del 13. Sí, señoras y señores. Y nosotros estamos con una gran invitada y el público está desarrollando la nube conceptual. Básicamente, ideas que hablan acerca de ti, Katy. Mira, escúchale. Valiente. Fuerte. Poderosa. Son y grama. Son y grama. Eres una dama. Reina de la mañana. Genuina. Son y grama. Te deseamos, gerasa. Te amamos, guapa. Con dulce. Resiliente. Y ese cariño, ese cariño que ustedes le tienen, se lo vamos a reflejar también a través de estos grandes aplausos. Hermosa. Muchísimas, muchísimas gracias, Katy, por ser parte de esta velada acá. Un juego sexual. Por favor, palabras al cierre para todos los admiradores y fanáticos como yo que te están viendo en casa. Quieren un lindo primero que nada. ¿Qué pasaste? Bella, bella, bella. No, dale las gracias a estas poderosas mujeres que están acá sentadas. Me gusta que tengan un rol protagónico en televisión. Lo encuentro fantástico en los tiempos que corren hoy. Y a todas las mujeres de Chile que nos están viendo, que tenemos que aunar fuerzas para seguir superando tantas barreras que todavía faltan por avanzar en nuestra lucha por la igualdad. Eso es lo más importante. Hombres, los amamos. No están en una trinchera. De verdad. Lo sabemos. Son parte nuestra también. Lo incluimos. Pero nosotras tenemos que seguir avanzando. Y nosotros sabemos que contamos con Katy. No solo en la Municipalidad de Algarrobo, sino en muchas materias. Muy amable. Muchas gracias, amiga. Nos volvemos a encontrar. Esto es Juego Textual en el 13. Que descanse. Gracias. Chao. Yo soy su mujer. Ya está anunciando su llegada. ¿Cómo así? Te quiero mostrar algo. ¿Qué es eso? No. ¿Qué es esta divinidad? Está precioso. Esa divinidad es uno de los tantos objetos con los que me sometía. Ay, ya quisiera yo que me sometieran así todas las noches. Está divino. Me obligaba a usarlo en los eventos importantes. Por eso se lo devolví cuando me separé de él. Ok. Entiendo que entonces no te encontró reemplazo y esa es una de sus pistas para avisar que va a volver. Así es. Ay, Rosario. ¿Y tú estás preparada para eso? Desde hace mucho tiempo. Pero los que no lo están son Muriel y Juan David. Y yo quiero, yo quiero ver qué va a pensar Samuel de esa relación. Y quiero ver hasta cuándo les va a durar ese jueguito. ¿Cómo no van a estar contentos? Si estás tú. Bueno. ¿Y los demás integrantes del show? En especial mi mamá, que es muy hermosa y es la más tremenda en el escenario. Y experiencia. Y ya. No solo experiencia, sino belleza. Me atrevería a decir que es la mujer más hermosa y completa de todo el show. A ver, un momento. ¿Qué te pasa ahí? ¿A ti qué te pasa ahí? Mírame. Mírame. ¿Qué traes? ¿Ah? ¿Por qué dices eso? Epa, epa, mi amigo. Que te quede claro que tú eres la mujer más hermosa del show. Y hablándote un poquito, ¿cómo están los problemas en tu casa? El tío Oscar está enrollado en algunas cosas, pero... Lo bueno es que mi familia lo quiere mucho. Y lo apoya, ¿no? ¿Tienes algo aquí? Mira, yo quiero hablarte de otra cosa y de verdad no quiero parecer intrometida, pero... Sarita deberías ocuparte más que tú. No me salgas con eso, Nino. Tú me dijiste que si íbamos a buscarte a ti y a tu familia, pues, ¿dejarías ese barrio? No. La tía Jimena se ofreció a ayudarme. Entonces, ¿qué hago? El zarcomerino es mi jefe. Sospechó que quería escaparme y me puso una condición. Tengo que ayudarlo. Dos golpes que va a dar este fin de semana. Nino, por favor, no lo haga. No te enredes más con esa gente. ¿Qué tal si, no sé, si te pasa algo grave o si te atrapa la policía? No lo pienses más y huye mañana mismo. Nosotros iremos por ti y por tu familia, ¿ok? El zarco no me va a dejar. Él me necesita porque sabe que soy arriesgado y que conmigo no hay tierra de... Yo no puedo fallarle y muchísimo menos traicionarlo. Me mataría. Lo siento, Gaby, pero todavía no me puedo ir del barrio. Perdóname. Hablamos cuando le cumpla a mi jefe. Antes no. Lo siento. Señores, después de revisar todos estos documentos minuciosamente, puedo decirles que la tenemos. Teníamos que estar seguros antes de tomar la decisión de proceder, ya que un error en la defensa podría hundir a su hermano de por vida. Para eso nos contestamos, ¿no? No. ¡Gracias!